Escuchas The Morning Beat de 100.1 Esa es mi canción favorita de un segmento. A mí también, me da como una pila. Sí. Una energía. Señores, como lo prometimos, tenemos aquí a unas mujeres innovadoras. Señores, República Dominicana está adelante, adelante. Y es por gente como estas chicas que tenemos aquí de Sala Beauty. Una aplicación completamente nueva de, bueno, belleza. Y tenemos aquí a Janina y Alejandra con nosotros, las creadoras. Hello, chicas. Hello, hello. Welcome, 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 welcome. ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias por recibirnos. Oh, pero, of course. Yo no sabía que ustedes venían. Nosotros fuimos al colegio juntos. Surprise. Y yo no sabía que ustedes venían. O sea, tú me podías decir algo. Sorry, it was a surprise. O sea, yo preparé un par de chistes de cosas que ellas hacían en high school. Ay, qué peligro. No, fue por eso, fue por eso. Fue por eso, también, también, también. Eso el chiste no me gusta. Venimos al presente ya este proyecto que ya está en las plataformas de ambos celulares. O sea, de Android y... Y iPhone. Está en App Store y Google Play. En Google Play se llama Sala App. Y en el iPhone, iOS, se llama Sala. Y en Instagram, Sala Beauty. O sea, que pueden ahí ver toda la información. Sala.beauty. Ok. O sea, apréndase bien este porque así ustedes pueden buscar toda la información que necesitan. Pero ahora vamos a dar un resumen, ¿verdad? Claro. ¿En qué consiste esta aplicación? Ok. Bueno, Sala es una aplicación donde tenemos dos tipos de clientes. Son los afiliados, los centros de belleza y el consumidor final, que es, bueno, yo la que consume en los centros de belleza. Bueno, todas nosotras y nosotros. La idea es que queríamos solucionar la vida a esos consumidores. Como que ya no queremos que pierdan tiempo esperando en los salones con esos turnos que se hacen eternos a veces, sobre todo los viernes. Entonces, por Sala, por el app, el cliente puede hacer su reserva o ponerse en turno en el salón de preferencia que esté afiliado y de una vez paga. Entonces, también se acabó el problema de que se nos dañaron las uñas al momento de pagar. ¡Oh, típico! Muy, muy, muy importante. Eso es un issue, de verdad. Y escúchame la ignorancia, escúchame la ignorancia. Es lo peor que puede pasar. Es un issue. Tú te haces las uñas y después tú pagas y metes la mano en la cartera. Sí. ¡Oh! O sea, tú le acabas de salvar la vida a un par de mujeres. Sí. O te secan rapidísimo y perfecto y tú estás ya ready to go. Ajá. Y la recepcionista no aparece, no, tú no sabes dónde, hay que pagar y tú estás, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y estás lavando a otra. O sea, yo no puedo creer que en la aplicación yo puedo pagar. O sea, se paga. I love that. Y muy seguro porque cada vez te cobran individualmente con una plataforma muy, muy segura. Estamos usando Azul del Banco Popular. Exacto. O sea, que no va a haber problemas por ahí. Y al pagar también ganas puntos de lealtad, que es muy, muy importante. Opa, ¿cómo es eso? ¡Epa! O sea, tú haces un servicio, tú consumes el servicio. Por ejemplo, tú haces una reserva. Ah, ok, yo voy mañana a las 3 de la tarde. Ajá. Después que uno va para el salón, que uno va eligiendo fecha, hora y estilista. O sea, que tú puedes elegir con quién tú te vas a secar o con quién tú vas a hacer facial. Eso me gusta. Todo. Pues yo sé que las mujeres son quiquillosas con quién le vas a secar cabello. Claro, y el facial también. Tú eliges todo con quién tú quieras hacerlo. Me fascina eso. Después que se termine la cita, tú ganas puntos de lealtad. Y poco a poco, tú lo puedes intercambiar por servicios gratis. Porque un punto equivale un peso. ¡Uf! ¡Uf! ¡Chulísimo! En cualquier centro afiliado. Ok, ok, ok. Eso es, muy bien. Bueno, pero es bueno que sepan, salones, si nos están escuchando los salones que aún no están afiliados a la aplicación, está la oportunidad para que entren, porque esta va a ser una buena plataforma para que los clientes, exacto, así es que va a funcionar. Además, la chulería, me gustó mucho que tú en la aplicación tienes un mapa, que donde sea que tú te encuentres, tú entras al mapa y dices, ¿qué salón tengo cerca? Ah, este, déjame entrar. Déjame hacer una reserva para en qué tiempo tengo que llegar, en tanto. Ah, perfecto. Eso es increíble, el salón me queda cerca, yo sé quién me va a lavar el cabello, quién me va a hacer mi facial y al mismo tiempo también, yo sé si ese salón específico tiene ofertas, ¿correcto? Sí, exacto, pueden ver todas las ofertas. En la aplicación, cuando uno se registra, usted pone su dirección y todo, y pueden ver los salones que están cerca y le dan a oferta y te salen los salones que están cerca de ti, que tienen todas las ofertas. ¡Wow! Love it, love it, love it, love it. O sea, que para que buscas también esas oportunidades, ahí las van a encontrar mucho más fácil a estar yendo de cuenta en cuenta en Instagram, buscando salón por salón. Eso me gustó, exactamente. Sí, y ya no va a pasar que después que tú estás arreglada, te dicen, ay, pero hay una oferta, un tratamiento, está contra, me lo hubiera... Y mira, yo me afeito la cabeza. O sea, que eso me fascina también. Ay, yo, que todo usado, Andrés, lo tienen que usar. Tú sabes que yo me maquillo, ¿verdad? Tú estás clara. Desde el colegio yo llegaba a maquillar. Mira, hay de todo, hay masajes, hay faciales, ahí no hay solamente el típico uña y cabello, o sea, hay de todo, de todo. ¡Oh, wow! Esos son los puntos que a uno le gustan, porque tú ves, después de un masaje que es costoso, después de un facial, tú ganas punto y es... Tú te sientes que el salón te está dando algo. Y ojo, si eres de los salones que quieren afiliarse, tienen que cumplir con ciertas características, no todos los salones están, o sea, debe tener aire acondicionado, es un servicio de calidad, debe tener internet, o sea, son muchas cosas que deben tener los salones para aplicar. Ese filtro es fantástico, porque eso es para nosotros, eso es para el cliente. ¡Claro! O sea, que el salón, que hay salones que lamentablemente no pueden entrar, es un plus para mí, para el cliente. Claro, porque tú confías que los salones que están en Sala Beauty, los centros de belleza, son salones de calidad. 100%. Sí, porque no solamente son solo salones de belleza, también estética y spa, y bienestar. ¡Uh! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, déjame descargar. Yo sé que las estéticas no son baratillas, o sea, que se encuentran unas ofertas en la aplicación también. Claro que sí. Y lo bueno es que todo es, como tú haces tu cita y todo, tú ves el menú de servicio, uno ve los precios, o sea, que ya no hay sorpresa cuando uno va para el salón. ¿Entiendes? O sea, ya tú sabes lo que tú vas a pagar, o sea, al final, no es decir, ¡Ay, Dios mío, pero tú estás más caro! No, 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 o sea, ya tú estás preparada. Exactamente. ¿Cómo es para iPhone? Sala. Sala, se llama en iPhone. Ah, así mismo. Así mismo. S-A-L-A, como sala de espera. Este. Este mismo. El primero que sale, señores, súper fácil. El primero que sale. Señores, chicas, gracias por innovar, de verdad, ustedes son de admirar, especialmente en este país. Y ahora es momento, señores. Wonderful, wonderful Wednesday. Wonderful Wednesday. Wonderful Wednesday. Las dos primeras personas, son tres. Señores, son tres premios. Las tres primeras personas que llamen al 809-289-0100 se van a llevar mil puntos de lealtad. Cada uno que, señores, se convierten en mil pesos para utilizar en los salones afiliados de sala. Señores, la gente está explotándose el teléfono. Oh, my God. ¿Cuál cogemos? Uno. Ok, primera persona. Hola. Hello. Hello. ¿Qué nos hablamos? Hola, chicos. Hola. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Reynaldo. Reynaldo. Uépa, ¿qué tal? Ya ganó, ¿verdad? Claro. Reynaldo, ¿tuvo para la mamá? Reynaldo, pero esto es para tu hermana, tu esposa, tu novia. Sí, los hombres se cuidan. ¿Más hay? Aquí todo el mundo en esta cabina sabe que yo me cuido. Pero no, ya, eso es para hacer un dinero y se lo vayan a ella. Exacto, me gusta eso. Muchas felicidades, Reynaldo. Tiene que descargar la aplicación porque es a la aplicación que se le acreditan en esos puntos. Sí, pero no te preocupes, te van a explicar todo. Simplemente escríbele un direct message por Instagram a las chicas de Sala, que el Instagram es sala.beauty. Y también apunté tu teléfono aquí y tu nombre. O sea, que no te preocupes, Reynaldo, que te van a estar llamando en breve. Felicidades, Reynaldo. Felicidades, tremendo regalo. Tremendo regalo que le vas a dar a, no sé a quién es que se lo va a dar, pero tremendo regalo. A ver, segunda llamada, segundo echeposo. Me adoro, me adoro. Hello, 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 hello. ¿Quién es? Ah. Ay, 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 Miquel. Para la novia, para la novia, Miquel. Exactamente, para la novia. Para la novia o para su mamá, señores, Miquel. Hombre, curándose en salud, comprando, ya yo resolví el regalo, compadre. Regalos de familia. Pero me gusta, me gusta, me gusta. Eso es excelente. Claro. Es un buen regalo. Los maquillajes de Halloween también se pueden hacer. También, ¿oyeron eso? De una pizza te pueden pintar la cara. Sí. Con pizza. Y pepperoni, a él le encanta la pizza. Pero no. Él puede hacer una pizza para Halloween. Anyway, Miquel, ya tenemos tu número aquí, guardadito. O sea, que te vamos a llamar en breve para decirte un poco más sobre el premio que te acabas de ganar. Ay, yo no me estaba esperando. Iban a cebar. Vamos a ver si hay una en breve. Ah, él está hablando de la información. Sí, sí, o sea, que necesito que me den todos los datos para yo reclamarlo. Pues nosotros vamos a dar ahora. Sí, tenemos tus datos. Nosotros sabemos dónde tú vives, Miquel. Tercera llamadita. ¡Hola! 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 Ay, qué felicidad, qué felicidad. ¿Con quién es? ¿Qué es lo que hablaba? ¿Con quién hablaba? ¿Qué es lo que hablaba? ¿Es Nairobi? ¡Sí! ¡Nairobi! ¡Nairobi! ¡No lo puedo creer! Nairobi, pero hace mucho tiempo. Mira, chicas, Alejandra y Janina, siéntanse muy, muy, muy orgullosas. Mi aplicación, todo momento, mi aplicación yo la escuchaba. Es que ha sido imposible. Te lo han crecido demasiado. Es imposible comunicarnos con ustedes. ¡Ey! Bueno, es algo bueno. Eso está muy bien. Hashtag algo bueno. Bueno, pues nos alegra que te hayas podido comunicar finalmente con nosotros y en buena hora, porque te llevas este premio, mil puntos, que se convierten en dinero para ser utilizados a través de la aplicación. ¡Wow! En mil pesos. Estas chicas están muy... En la aplicación Sala. Nairobi estás muy feliz, chicas. ¡Claro! Y con razón. Bueno, señores, aquí llegó Nicole, la tercera creadora de Sala Beauty. Hola, Nicole, ¿cómo estaban los tapones esta mañana? Malísimo, señores. Y no cojan la 27 de febrero. Está horrible. Pero eso es bueno, porque cuando uno toma un tapón, uno abre la aplicación y pone ¡Qué salón está cerca! ¡Excelente forma de terminar ese segmento! Chicas, nuevamente, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Recuerden la cuenta en Instagram para que la gente pueda buscar más información sobre el app. Sala.beauty. Sí, nosotros vamos a... Siempre nos tomamos una foto con los invitados y lo vamos a subir a las redes de nosotros y ahí vamos a poner las redes de ustedes para que la gente entre y sepa cualquier información que se les pasó. Perfecto. Señores, cuídense, que tengan buen día. Gracias por venir. Gracias por invitarnos. A The Morning Beat. ¡Oh, my God! Y ustedes no se muevan porque tenemos más aquí en The Morning Beat. Nos vamos para una pausa y regresamos con el cachú de la mañana. The Morning Beat Ketchup. No se muevan. ¡Gracias! You're listening to The Morning Beat on the 100.1 FM.